La guerra entre Olvido Hormigos y Belén Esteban no cesa. Al encontronazo que tuvieron hace unos días en una discoteca madrileña se suman las explosivas declaraciones de la exconcejal de Los Llévenes en su blog de lecturas. Olvido Hormigos asegura que la colaboradora de Sálvame está acostumbrada a tener todo el mundo a sus pies y continúa criticando su forma de comer. Pero los ataques de Olvido siguen con afirmaciones como las siguientes. Se cansa de decir en televisión que no va a hablar de mí, se piensa que es todopoderosa y que al no hacerlo yo no apareceré más por su programa. Pero cuando me ve no puede dedicarme a alguno de sus preciosos gestos con esa bonita cara reconstruida con cirugía. Además, la ex concursante de Gran Hermano VIP cuenta dolida que Belén Esteban la provocó en la discoteca y que le tuvo que responder con una peineta. Olvido Hormigos tiene claro que la colaboradora de Sálvame la envidia. ¿Qué es lo que envidias de mí? ¿Que mi marido sigue a mi lado después de todo lo que hemos pasado y a ti te abandonan a la primera de cambio? Destaca a Olvido. La ex concejal termina su post recordando que las diferencias entre Belén Esteban y ella son muchas. Aunque la colaboradora no ha respondido a Olvido, ayer esta se derrumbó en Sálvame y no pudo reprimir las lágrimas. Aunque no quiso explicar el motivo de su tristeza, las duras declaraciones de Olvido podrían ser uno de los motivos.